Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Universidad Priva de Tacna, de la carrera profesional de Psicología. El día de hoy, mis compañeros y yo les ofreceremos un pequeño video acerca de las cinco sesiones que tuvimos en el programa de Psicoeducativa 1 a cargo de la profesora Cristina Flores. En el video observaremos tres sesiones que se efectuaron a los estudiantes de manera presencial, una sesión que se efectuó a la tutora también de manera presencial y por último una sesión asincrónica que se ofreció a los padres de familia. A continuación la presentación de mis compañeros. Mi nombre es Daisy Janet Garay Pereira. Hola, soy Daniela Lucía Vargas Coquera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lissandro Rodríguez Pizarro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Óscar Daniel Calderón. Bien, algunos han estado de repente un poquito preocupados, un poquito deseducados, algunos van a ir más rápido y otros han embarazado con el demás, ¿sí? No tenemos que preocuparnos porque esto es una resolución para hacer el grado de abajamiento que trae el hospital. ¡Sombre de ato, empujada a la crisis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando se termine esa pelea contra los androides, no quiero que interrumpas los estudios de Gohan. Ya se ha trazado mucho y no lo va a ponerse al corriente. No cabe duda que la esposa del hombre más fuerte del mundo es admirable. Se preocupa de todo. ¡Cuál! Y también quiero que te pongas a trabajar. ¡Por supuesto que sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Nunca te has puesto a trabajar! ¡Ni siquiera te has tomado un amuletín y no la cojan! ¡Cómo no estoy dormida en esta casa desde que no estoy en brazo! ¡Muy bien! Muy bien, ¿por allá? Es la manera de utilizarse colectamente y con los demás sin el mismo. Bien, ¿sí? Muy bien, exacto. Es muy importante la actividad. ¿Por qué? Porque nos ayuda a estar bien, a comunicarnos sobre todo con los demás. ¿Tienen? ¿Todos? ¿A alguien le falta? ¿A nadie le falta? Muy bien. ¿Ahora podemos ver? Muy bien, sí, ahora sí. Muy bien, sí. ¡Muy bien! Oye, ¿dónde está? ¡A la profesora! ¡A la profesora! ¡A la profesora! ¡Másale! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora tenemos Uno, dos, tres Aguantamos Muy bien, ya Respiramos Dos, tres, otra No, 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 no Niños, que en realidad sean felices, porque para eso me llevan tanto, para ser felices, no para estar malas felices, ni cargando situaciones que no les corresponden a un común. Y hay un chiquitito que uno de los niños ha puesto para ustedes. Gracias por todo. ¡Ay, qué lindo! ¡Bravo! Gracias. Sí. 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 Bueno, espero que el video haya sido de su agrado. Muchas gracias por la atención.